Saludos, ¿cómo se encuentran? Estamos a principios de febrero y la ocasión es propicia para ver qué recurso nos presenta el Filmora 9, que podamos utilizar con motivo de la proximidad del Día de San Valentín o del Amor y la Amistad, como también se le conoce. En esta ocasión revisaremos el paquete gratuito Romantic Pack, que contiene elementos, capas, textos, transiciones relacionadas con temas del corazón, para que le pongas un toquecito romántico a tus videos. Paquete Romantic Pack, Filmora 9 Nobre Show Paquete Romantic Pack, que es completamente gratuito, y puedes instalarlo en tu Filmora 9, para abordar esos temas románticos típicos de los días previos al 14 de febrero, Día de San Valentín o del Amor y la Amistad, como también se le conoce. Bien, deberemos ir a Filmstocks, la página de efectos de Filmora en español. Hay varias formas de ir a Filmstocks, una de ellas es que te viene hacia la pestaña de elementos, haces clic aquí en todo y verás aquí un icono que le dice Filmstocks, haces clic en él y se abrirá la página de Filmstocks en español. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Iniciar sesión, si es que no está iniciada. En mi caso aquí obviamente dice iniciar sesión, así que no la he iniciado. Voy a hacer clic allí y se me presenta esta página para que utilice mi Wondershare ID, el correo electrónico y la contraseña que coloqué cuando descargué mi Filmora o mi Filmora Screen. A ver, creo que el correo que usé fue este. Era uno de Gmail y la contraseña fue esta, con la que descargué Filmora. Hago clic en iniciar sesión e inicio exitoso, ya puedo ver mi emblema de Wondershare aquí. Recuerda que aquí en Filmstocks tienes paquetes de efectos, algunos gratuitos, otros pagos por suscripción. También cuentas con videos, audios, imágenes y algunas otras cosas. Lo que vamos a descargar ahorita es completamente gratuito. Pero de todos modos un vistazo aquí hacia planes, clic en planes y Filmstocks. Podrías pagarlo mensualmente, trimestralmente o anual. Pero lo que vamos a elegir en este momento, está incluido en lo que se llama la librería gratuita. Se identifica con este puntico verde. Gratis, cero USD. Hay más paquetes en la librería estándar y en la premium, que son por suscripción trimestral, anual o mensual. Pero bueno, nosotros utilizaremos la gratis. ¿Qué queremos? Desde acá de la página principal, vamos a buscar un paquete de efectos, así que hacemos clic en la pestaña de efectos. Resulta que en Filmstocks tienes efectos para After Effects y también para Filmora. En este caso buscaremos Filmora, así que hacemos clic aquí. Y aquí comienzan a aparecer los paquetes de efectos. Recuerda, los que tienen el rayito son por suscripción y los únicos gratuitos son los que tienen este puntico verde. En este momento nosotros vamos a venirnos hacia la izquierda y vamos a filtrar. Hay paquetes para vlogs, para animales, navidad, arte. En este caso vamos a buscar uno que dice corazones, en plural. Corazones, clic allí. Y aquí se abre el paquete romántico, Romantic Pack con puntico verde. De hecho ya lo hemos usado en el pasado, pero si por alguna razón no lo ha descargado, los días previos al de San Valentín resultarían apropiados. Clic sobre él, se nos presenta esta página, en la cual nos dice que este paquete tiene 11 títulos, 9 elementos, 2 capas, 4 transiciones, todas en torno a este tema de romances. Hay también aquí un video demostrativo del paquete de efectos. Pero bueno, en este momento puedo hacer clic aquí en descargar gratis, porque ya me logueé, ya he iniciado sesión. Entonces haces clic en descargar gratis. ¿Quieres cambiar de aplicación? Microphone Edge. ¿Quieres abrir el instalador de efectos? Le hago clic en sí. Para este proceso siempre te recomiendo que utilices el navegador predeterminado que tengas en tu equipo. No te preocupes si te sale esto, solo haz clic en OK, que ya se va a activar la ventana de descarga. Ya acá me comienza a titilar, indicando que se está abriendo el instalador de efectos. Si acaso no se te abriera, vuelve a hacer clic en descargar gratis. Bueno, hago clic aquí y aquí viene el instalador de efectos de Filmora, cargando. Y aquí se viene descargando ya el Romantic Pack, librería gratuita. Recuerda, solo los del puntico verde son gratuitos. Aquí se viene descargando. Y completada la descarga, ahora si te diriges hacia tu Filmora 9, podrás ver que por ejemplo en la pestaña de títulos, en el grupo de eventos especiales, ahí encontrarás los Románticos, títulos románticos, con corazones y cosas por el estilo, con movimiento, para que amenices tus videos, que sean románticos. También tenemos transiciones, dentro del grupo de eventos especiales, recuerda eso, romántico, hay cuatro. Transiciones de corazoncitos y cosas por el estilo. Efectos, dentro del grupo de las capas, en el subgrupo de eventos, se encuentran unas capas románticas, con corazoncitos. Acabo de usarlas en un tutorial que hice, acerca de cómo colocar el icono a tu canal de YouTube, y también algunos elementos, dentro del grupo de eventos especiales, románticos. Corazones, flores, para los videos de esta temporada, Día del Amor y la Amistad, San Valentín. Hay otra variedad de recursos que tienes en Filmstock, que podrías utilizar para esta época romántica. Eso lo veremos en los siguientes tutoriales. Recuerda que todo este material que hemos diseñado de Filmora, también lo encuentras en nuestro sitio web, Downser.com. Si te vas hacia edición de videos, Filmora, ahí tenemos de Filmora 9, Filmora Pro, Filmora 8. Si por ejemplo haces clic en Filmora 9, se abrirá una nueva página, desde la cual podrás acceder a todos los tutoriales que vayamos haciendo en este programa. Cómo descargar e instalar, superponer videos, pantalla dividida, cámara lenta. Aquí encontrarás todo lo que vayamos haciendo, material didáctico, videos. De manera que si por ejemplo quieres aprender a grabar la pantalla, haces clic en su miniatura y se abrirá una nueva página, desde la cual podrás, de hecho, ver el video de grabar la pantalla. Amigos Youtubers, continuamos explorando las posibilidades de ver el video anterior, el siguiente o acceder a cualquiera de los otros haciendo clic aquí en sus títulos. Tenemos ordenado nuestro material didáctico de Filmora 9, aquí en nuestro sitio web, Downser.com. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!